Vale gente, antes de pasar con la segunda misión, en este caso con la campaña de Outbreak Tengo que comentaros una cosa y es que bueno, si dejáis un like y una suscripción se agradece bastante Pero sobre todo, lo comenté ayer y lo comento hoy también De que mañana, día 8, voy a estar junto a Caramelo Pasándonos la campaña de Outbreak del tirón y en una dificultad más realista Para la gente que no sepa lo que es esto, es como muchísimo más complicado De lo que vais a ver a continuación en este vídeo Y como digo, en esta misión, que en este caso hay que rescatar a Jagger de ese accidente que ha tenido con su helicóptero Así que no me voy a entender más, ya sabéis que bueno, un like y una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que os llegue la notificación de ese directo que hagamos mañana Y sobre todo, ya sabes, un like y un comentario de apoyo se agradece bastante Para seguir trayendo esta campaña al completo de Outbreak Así que, ahora sí que sí, no me entretengo más Y os dejo con la partida, vamos allá Vale, parte 2 A ver, yo me voy a elegir a otro distinto A ver, ¡buah! ¡Me cojo a Leon! ¡Buah! Es que Leon estaba roto, ¿te acuerdas? Aquí con... Claro Sí, voy a cogerme ya a Finca Pero eso estaba perfecto para esto Va, de una, de una Leon, esto aquí Lecho, vamos allá Misión Salvar a Jagger, ¿no? Pasa ya Claro, porque se ha explotado Pero esto, decir que esa es el fogote de ahí adelante, al menos yo lo veo bugueado, ¿vale? Sí No debería ser así tan... Vale, poníos el sencedor si podéis Yo lo veo bien Dale ¿Ah, tú lo ves bien? Pues yo lo veo mal Sí, yo lo veo todo bien Vale Uno para ti muerto Ah, te he puesto el sencedor a la principal ¡Buah! Que traes arte A ver A traigarte ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ojo, eh! ¡Oh! ¡Nuestro amigo! ¡Guay! ¡Gruz! 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 ¿Cómo se llamaba el pavo este? Eh, eh, smaster o... no me acuerdo Smaser Vale, vamos a matar primero a los bomberos Vale ¡Toma! ¡Toma, trabajazo! Vale, Pablo, hazlo tú si quieres a otra ¿Te acuerdas cómo era? Eh, no, no me acuerdo ¡Ah, se tenía que estrellar, ¿no? A ver A un segundo Vale, voy Toma, vaya, hostia, la ha pegado Vale, voy, voy Vale, voy, voy Vale ¡Toma! Hostia, que recuerdos hermano, que cojones Mira por mí, ¿no? De una, venga Navajea Hostia, que puto recuerdo, bro ¡Ah, lo hemos matado ya! Hostia, somos tres, como Jesús Somos buenísimos Es que realmente, mira, parece que estaba hecho lío Mira cómo era, ¿sabes? Sí, sí, es genial Mira lo que duraba, loco What the fuck ¡Sí, es verdad! What? Hostia ¿Esto era así multiplar? ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Madre mía, me lo he quedado re... ¿Norfearon? Sí, tío, me lo he quedado Vale A ver Venga Chanta, esto yo creo que no hace la animación A ver, sí, damos un segundo Que no hace la animación, toma Venga Venga, hombre A mí también quiero hacerla Vale, dejad uno, si queréis Mira ese, ese, ese Píralo por la espalda, píralo Toma, venga Hostia Qué bonito el detalle de las linternas, eh Sí, sí, sí Vale, esto había que hacer Buah, mira eso, recluta, bro Buah, me gusta mucho más este recluta Que el que tenemos, eh Claro, es que el que tenemos es básico Los detalles, bro Cuidad de True Consequence Del departamento, mira, lo pone ahí LCPD Bueno, mira, de los SWAT Sí Hostia, qué guapo, tío No me acuerdo La Grange, se llamaba La ciudad de donde era Vale, pues Aquí apasionamos Vale, y el que quiera Le doy ahí a abrir Vale, le doy yo, si es eso Vale, le doy una Aquí podemos ver como literalmente Tanto Finca como Leon Estaban hechos para este modo Sí No para multijugador, ¿sabes? ¿Aquí Finca curaba más o qué? ¿O qué hacía exactamente? Eh, creo que exactamente igual, eh Vale, vamos a ver si puedes con silencio 2 Pues no ¡Sabe más allá, Melo! Vale, ese ahí abajo Venga, chanta ese Mira lo que dura, loco Sí, dura mucho, bro Ya como dispara, también te digo la pistolita Es como dice Cris, no tiene mínimo O sea, entre... Puedes darle todo rápido que tú quieras A ver Es verdad Es verdad A ver este Venga, chanta Venga Vale Mira, Pablo, para que tú lo sepas Vente por aquí Te voy a decir exactamente Como me acuerdo perfectamente Mira allí al fondo, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí Mira allí al fondo Sí No, 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 no Es cuando nos acercamos un poquito, ¿vale? Vamos a cargarlo Ahí lo tenemos, ¿vale? ¡Uh! Ahí tenemos a Apex, ¿vale? O sea, Apex Buah, como salen todos del camión, tú Buah, buah Venga 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 Esa Apex Dios Es verdad, me acuerdo Esta si te le transportaba No, esta te lanzaba cosas Vale, vale Mira, si crees que te ve A ver Buah, la hemos matado ya Somos Jesús No 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 Igual podríamos Igual lo enrealizar, ¿eh? Sí, tío Pero de todas formas Como Claro Lo vamos a jugar en directo y demás Ahí ya lo podemos hacer Como queramos Realmente Sí, al máximo Vale, sí Aquí para que veáis un poco Como era todo El tema de historia El tema de... Qué guapo, tú Ok Vale Mira aquí ¿Esto qué es? No sé exactamente qué es esto Pues no lo sé, jamones Te he imaginado No, no sé Es como algo que ponen ahí para secar No sé ¡Uh! Ah, lo puedes tirar ¿Qué cojones? Toma, ese le cae la cabeza Tú guapo, ¿eh? Vale, pues nos reprovisionamos Aquí no te quedas sin munición Ya te lo digo yo, ¿eh? Buah Flipas tú No, bueno Sí que te quedas, ¿eh? Ya, pero... Vamos Claro, te quedas en modo solitario O de dos Pero de tres Claro Vale, tenemos que esperar a que nos saca aquí Justo De abrir la puerta Oh, jamás Ah Es mallao De una Vale, comprobar cómo está Jäger Pues Jäger está estupendamente, hombre Sí, ¿eh? Has tirado un lío una vez ¿Qué tal? Te tardaba muchísimo Pero claro, mira Sí Una locura, bro Sí, sí Se me tardan como dos horas, ¿sabes? Claro, tío Tú imagínate esto en el juego normal Ahora, espera, tío No, mate, no, mate, chico Mira Hostia Qué guapo Las muñones, tú Joder Qué guapo la animación Ay, la ha segado ahora, por Dios Venga, la ha sentado Tía, es que me va a dar la bajaza que la mete, tío Venga Vale, paliza Vale Y aquí había Buah Esa misión era complicada, ¿eh? Esa misión era bastante complicada, tú Vale, vamos a poner esto aquí Vale, pues mira No le dices de momento, ¿vale? Sí, sí Aparecito, está aquí Vamos a ver Ay, que me han quitado la vaca Lo tenía que elanimar, ¿no? Sí, también, ¿no? Vamos a refuerzar primero ¿Esto se refuerza? Sí, claro Ah, la barricada, aquí, vale Ah, eso ya Esto no, esto no Vale, refuerzo Pillad todos los refuerzos que podáis Mirad el helicóptero estrellado, tú Flip, ¿no? Sí, ha pegado, tío Buah No hay más refuerzo No, vale, pues que lo ponga el que pueda Vale, esto aquí también me vamos a cerrar Cerrar puertas ayuda, ¿eh? Yo me acuerdo que Les cuesta como entrar mucho más Sí Yo recuerdo que me quedaba ahí fuera En plan, haciendo una pequeña pelotilla Y tal y cual Pero bueno, en el momento vamos a hacerla así Que creo que vamos bastante bien Vamos, que aquí venía Me voy a quedar yo aquí en el garaje, bro Me voy a quedar yo aquí en el garaje, yo creo Sí Vale, le doy Vete para que se vea como Dale, dale, de una Como levanto y tal Sí Venga, chaval Voy a tirar el Leon ya Mira, tío Bueno, en verdad se me ha complicado un poco, pero bueno Estoy bien Parece que está bien, menos mal Bien, el control está de camino para sacaros Protegedme aquí mientras llega Me parece que hagas una pistolita, eh, amigo De hecho la tiene, ¿no? Sí No, no tiene nada Ah, no Vale Vale, te veo Podrían usar ni no usar la vez el tema de la finca, eh Vale, tiramos esto Nice Ojo aquí, ya van por el garaje He muerto uno aquí Vale He muerto otro aquí Vale, encima, claro Encima si os tira Te puedo dar esta que reviva, tú Claro Un pavo por aquí Venga, que feo eres, hijo de mi vida Más feo es pegarle un perro Ojo, chaval, estoy maldita la tibia que digo Aquí está este Bonito Vale, palo, de la suya Gracias Voy A entrar Voy A un segundo lo mato Venga, aquí está Venga Vale, pero te llegue Toma Oh, no Se ha bubeado Buah, se me complica Se me complica Hasta la nada, compañero Vale Tiro, Leon Ah, no, no tengo, bro Vale, mira a ver si puedes recargarlo Yo creo que sí Hostia Ay, vale Se chocan Buah, tú, detrás, eh Vale, secadora Buena Buena, 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 secadora Buena Nice Vale 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 Aguantamos Buena Opa, de aquí muerto Cuidado, amigo Que te falla Cuidado, otra aquí muerta Detrás, garaje, garaje, garaje Buah, se complica Garaje Vale, te me hiciste a la nada Vale 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 Me han cogido, me han cogido No sé Vale 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 Me he quedado en el mostrador Están dando a Jaeger Muerto Vale, por fin Saquemos el culo De pescar la zona de Chile Vale Tenemos que Vale Buah, una colina de esas, tú Buah Vale, el Apex Voy a recargar Recargar Muerto, ese de aquí Muerto, otro de aquí Hostia Buah, 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 buah Buah Tira la finca, tira la finca, tira la finca, tira la finca Eh, la tira de atrás, la tira Hostia Buah Recarga munición Vale, ya tengo munición Recargo, recargo detrás Cheto Vale No la mate, no la mate Deja que pegue, ¿vale? Buah Para que la gente vea como Como se veía todo esto No lo tenemos Y además, mira Se usaban cosas raras Sí Eh, llegué haciendo el atacado Sí, ya, creo Esto, esto también lo que hace es Buah, hay que reanimarlo Voy Hay que reanimarlo Vale Falta la ruina Venga, chaltado, amiga Venga Hostia Hostia, me has pegado tú Vale, la reina lo que hacía Para que la gente no lo sepa Aparte tirar eso Y dejarte como Mocionado y tal Lo que hacía también era crear Crear ras nuevos De hecho, mira Estos cabellos Con cosas raras Son los que he creado ya Vale, bien, muerta ¡Vamooos! Eh, vámonos Vamos ahí, chavales Sí, señor Toma Ahí viene Bonito Qué bonito Sí, señor Gracias, mi panita Grande Vamos Vamos